Seguimos con mucho más, estamos de regreso esta mañana aquí en Gente Regia. La diferencia entre perfilar y broncear. ¿Sabes tú cuál es esta? Bueno, ya está aquí con nosotros la experta Andrea Flores y hoy nos vas a explicar todo el detalle para no regarla y no andar con máscaras. Sí, diferencias entre el producto que vas a usar, el tipo de brocha también, que cómo hace la diferencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con el perfilado, que es con lo que más tendemos a equivocarnos o como decías tú, Lore, luego lo cargamos mucho y lejos de verse la cara más delgada se ve la cara, con rayas cafés y no queremos eso para nada. Entonces, bueno, las dos brochas que traigo las vamos a usar con objetivos diferentes. Esta que es mucho más delgada, esta que tengo de este lado, me va a ayudar a que el perfilado sea muy delgadito, que ese es uno de los errores principales. Y esta que es mucho más ancha, igual de suave, pero tiene mucho más pelo, nos va a servir para el bronceado, porque son cosas diferentes. El perfilado lo vamos a usar para que la cara se vea más delgada y el bronceado, pues, es básicamente lo que conocemos como un bronceado normal. ¿Colorcito? Sí, pero como que el sol te pega en las partes altas del rostro y el perfilado es todo lo contrario, es para hundir ciertas áreas y que se vean más definidas. Pero qué importante, Andrea, es que son trucos que no se deben de ver, porque vemos ahora a las adolescentes, en mi caso, que veo llegar a las adolescentes y se les ve, pero bueno, así como una raya, uno usa cremas para que no se te vean manchas y cuando te haces este perfilado, ¿cómo lograr que te veas más delgada pero que no se vea el truco? Pues, exactamente, cuando se nota y deja de ser un truco, porque ya todo el mundo sabe lo que te puso y que porque está mal puesto está. Entonces, ¿qué les parece si de un lado de la cara, perdón, hacemos el perfilado para ver la diferencia y del otro lado hacemos el bronceado para que nos quede súper claro, ¿sabes? A ver, muy bien, perfecto. Voy a usar la brocha más delgada, que es la que traigo en la mano y punto número uno, el producto que vamos a usar para perfilar tiene que ser 100% mate. Yo voy a combinar estos dos para darle como que el color perfecto para mí. No tienes que comprar un producto especial para eso. Si tú tienes una sombra mate color café, te va a salir perfecto. Con eso. Entonces, para perfilar, la básica es como que succionar los cachetes para marcar bien lo que queremos esconder, que es el cachete. Perfilame a mí ahorita. Vamos a perfilar aquí. Vamos a quitar un poquito de frente y un poquito de nariz. Así es que voy a empezar marcando una rayita. Porque luego también unas marcan demasiado la nariz, ¿a poco no? Y luego se ve como medio. Parecen maicos. Ahí se empieza a ver. Y ahora sí que ya lo acabé de marcar súper bien, lo voy a difuminar porque ya no traigo nada en la brocha, entonces ya no está tanto problema. Me perdí en la nariz. En la nariz solamente difuminé uno de los costados de la nariz. En los costados. Y ahí se puede ver la diferencia de un lado y otro de la cara. Miren cómo se ve mucho menos cachete de este lado que de este. Ahora, la realidad es esta, ¿verdad? Nosotros también... Parece que traes un chicle al otro lado, Andrea. No te creas. Así me digo yo a mí misma. Con un producto... Yo sí soy cachetoncita, para mí el perfilado es algo de diario. Con este que es muy similar. Si se fijan, está en la familia de los cafés. Es un rubor muy cafecito. Pero este tiene algo de brillito. Entonces, en los bronceadores sí se vale, ¿ok? Que tenga algo de iluminación. Tampoco demasiado. Sí, no, tampoco demasiado. En los perfiladores no se vale porque las sombras nunca brillan. Y se supone que estamos inventándonos una sombra. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el bronceador? Bueno, vamos a agarrar producto igual que con el otro. Igual lo sacudo porque se ve igual de feo en exceso. Y lo que voy a hacer es recordar cuando voy a la playa, dónde es donde normalmente me bronceo. Pues en lugar de ser los costados de la frente, para que la frente se vea reducida como lo hicimos de este lado, vamos a broncear un poco la parte alta de la frente. Bronceamos la parte alta de la nariz. ¿Se acuerdan que acá lo hicimos justo en un costado? Y ahora estamos haciendo en el puente. Y también nos da el sol en la parte alta de las mejillas, que es donde normalmente no nos broncearíamos. Porque miren qué diferencia se ve un lado y el otro. Se me ve mucha calidez y colorido, bueno, colorido dentro del tono bronceado, ¿no? Pero se ve bien diferente un acabado y otro. Tú puedes usar los dos al mismo tiempo si tú quieres, pero hoy por cuestiones que queríamos que la explicación fuera súper detallada y sencilla de entender, hicimos de un lado el perfilado y de otro lado el bronceado. Pero los puedes mezclar, claro que sí. ¿Y puedes usarlos de día, de noche, cualquiera de los dos? Sí, ahí lo que fue un papel súper importante es más bien la cantidad y la naturaleza al momento de aplicarlo. Porque en la noche, pues el maquillaje un poquito más cargado no se ve mal, al contrario, está padre por fotos y todo ese rollo. Pero en el día, pues se ve todo el truco. Sí, no, como padre. Ya te encantó. Este es mi lado favorito. Yo ocupo ese también, ando en las mismas.